Hola, buenas. Mira, os voy a enseñar lo que es mi pasión, lo que me gusta, la Semana Santa. Mira, os voy a enseñar la cosita que yo hago. Esto es un cuadro de la Macarera que llega desde el techo al suelo casi. Estos son todos los cuadros, todos los libros. Mira, estos son unos trajesitos de armado que le hice yo a mí, ¿no? Mira, todo. Aquí también tenemos... En la escalera tenemos todo... todo está bien puesto. Son antiguos también, esos tiene 30 y 40 y algo de años tiene. 43 años, 44 años tiene... que no se veía, tiene mucha luz. Aquí está bien. El gran problema de la vida antigua también. Mirad. Y ahora voy a montar. Aquí hay otro trajecito de armado del listito que ya le hice. Mirad. Esto es mi pasión. Mirad. Mirad todo. Está tan lleno todo el cuarto. Está tan lleno el cuarto que ya no puedo ni entrar. Mirad. Esto es un paso grandísimo, ¿eh? La figura de la mamá mide 40 y algo de ese 40 y tantos centímetros, ¿eh? Tiene gran poder. Mirad. Todos los detalles y todo. Tengo tres. Así grande, tres. De gran poder. Mirad. Todo lo que tengo. Ya he tenido que dejar de coleccionar porque es que no... ya no puedo ni entrar a la habitación. ya los tengo hasta por aquí abajo mirad hasta por abajo esto lo tengo ya esto lo estoy haciendo también que este es la Santa Cena todo, todo, todo aquí hay sentencia a ver si este año ya hay Semana Santa que parece ser que sí hay vamos a ver todo, todo por las paredes mirad que tengo aquí también estoy haciéndolo también que ese es el de el de la Macarena es el que estoy haciendo ahora también vengo por todos los sitios todas las paredes periódicos antiguos fotografías antiguas vengo por todos los sitios este es el cachorro que también lo estoy haciendo la esperanza de Triana también que este es uno de los primeros que empecé a hacer bueno, te voy a restaurar ahora la Iniesta ahora ahí está la Soledad de San Lorenzo luego Fetá aquí tengo ahí está Montserrat también este es San Bernardo el Cristo ensayo de costalero allí también tengo otro ensayo de costalero pero de hierro como si fuese de verdad hecho de hierro venga, a ver si por aquí lo podemos ver mirad, eso es de hierro eso es de hierro, hierro que lo hice yo vamos, que lo sordé una parihuela de hierro chiquitita esta es la Santa Cena por aquí abajo tengo más en este mueble que este es un paso más que este es de ¿cómo se llama? el de San Benito este es de San Benito aquí tengo las cajas aquí tengo más cajas no sé si lo veis tengo más cajas de de más pasos por ahí abajo de figura de paso es que lo tengo por todo sitio lleno ya no tengo sitio va a tener más cosas esto es entero de fotos antiguas de Semana Santa todo esto entero 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 y nada esta es la misma acción esto es lo que me gusta por aquí tengo también todo esto lleno de carteles por aquí está todo lleno de carteles pero es que no lo puedo colgar si tuviera que colgar esto tengo que colgar hasta hasta la casa de la vecina vamos para esperar de Semana Santa mirad todo el lado del respiradero de la Macarena todo, todo, todo estos son papeles antiguos de la iglesia de El Salvador con gotas de agua y todo esto o si fuese los billetes pues igual eso es lo de lo del dinero del contado de de allí de de El Salvador de la iglesia de El Salvador por ahí está Luisito tumbado recién nacido en el manto de la Macarena lo veis ahí tumbado no llego ni ni a meterme allí pero lo veis ahí tumbado en lo alto y una mano de nombre eso también eso cogió y me echaron en lo alto del manto Luisito y el manto ya no se podía ni tocar y yo no sé lo que pasó que me lo echaron en lo alto un manto en el manto de la Macarena en el manto de Tizú ese es el manto de Tizú por todos lados por todos lados tengo que usar la latita la lata de de la Macarena la lata tengo poca mira la lata tengo aquí ahí tengo una de las chiquititas allí detrás tengo otra ahí abajo tengo otra yo ya no sé ni lo que tengo aquí tengo otra por todos lados tengo latitas de este también que lo compré hace poco eso lo compré yo me parece que fue en verano a ver si lo podemos enseñar mirad ay que se cayó yo creo que nada más que enseñar la parte de ahí es el cartel original de la Macarena cuando se coronó todo el mundo lo conocéis a ver cuando es que lo puedo soltar con la mano cuando se coronó la primera vez mirad este es el cartel hace un día enseño la foto también que tengo un montón de fotos este es el cartel de la coronación el aniversario de 25 años también a ver tengo esto tengo por todos lados un montón de cosas es que no ya he tenido que dejar de coleccionar foto antiguo mirad el señal o este foto antiguo 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 del cachorro por todos los sitios tengo cosas a ver esto no se ni lo que es esto es algo de la hermandad de la Macarena tengo un montón de cosas es que el día que lo vaya o me mude de cuarto o me mude de algo lo voy a enseñar todo lo que tengo lo tengo por ahí de todo esta cuando coronaron también la Macarena eso fue otra cosa que sale en los periódicos esta foto igual que el cartel original pues esperemos que este año haya Semana Santa ya que bonito tener gran poder con la túnica o si queréis todas las medidas y todas las cosas a ver si lo hago poquito a poco y hacemos el paso os enseño como se hace vale porque esto lleva ahora todo esto lleva ahora pan de oro cola de conejo y otra cosa más lleva no sé lo que de esto lleva otra cosa que se pone todo como una piedra todo esto se pone como una piedra y lo hacemos mira que bonito los águilas del gran poder tengo todas las medidas todos los hierros que hace falta para los valores para todo a ver si cogemos y enseño como se hace es un paso muy grande esto es un paso grande grande parece de esto pero es grande solo tiene que ver que irá una cuarta una cuarta mira lo que es esto es una cuarta fíjate tú el paso como es de grande cuando queráis lo hacemos y enseño como se hace y las pastas que utilizo y los pegamentos y todo bueno vamos a despedir voy a enseñar mi cuarto que es el que que es donde yo siempre estoy que me encanta bueno pues esperamos que haya semana santa miralo eh estoy enseñando así lo que lo veáis y este paso también también me llevé meses y meses haciéndolo con este paso bueno pues esperamos que haya semana santa que seguro que va a haber que ya ha habido ensayo ya había de todo y subiré más vídeos venga un saludo